106.9 FM Radio Universidad Con responsabilidad social Bienvenidos a Métrica Radio Este es su programa de los sábados De las 3 de la tarde Está conmigo mi hermano Bobby al que saludo Hola buenas tardes, gracias a todos los radioescuchas Por sintonizarnos a una emisión más de Métrica Radio El teléfono de cabina es el 439-1842 Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas ¿no Víctor? Muchas, va a haber de todo Va a haber ciencia, va a haber música Como siempre vamos a tener entrevistas Vía telefónica Con va a haber como siempre y con quien más Bobby Tenemos a Alan de una banda de Argentina Que se llama 3 de ellos Que se encuentran haciendo una gira por toda la república Haciéndole tributo a los grandes de Precisamente Argentina, Soda Estéreo Que precisamente ellos se presentaron aquí Fue un gran éxito el concierto ¿Qué onda mi Valo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas Aquí un sábado más con mucho calorcito Un día muy agradable, se siente Y pues como lo comentabas ayer se presentó Tres de ellos ahí en el Angels Un lugar muy Yo la verdad no lo conocía Pero pues un lugar muy ad hoc para conciertos O sea para conciertos, recitales pues pequeños Desde cualquier ángulo se ve bien el escenario Muy buena acústica Y pues estuvo suave la gente que no pudo ir Pues la próxima que se den la vuelta a tres de ellos Les recomendamos que los visiten Que asistan Claro que sí, trae la playera del Santos Que perdió ayer Y que buena paliza les pusieron Dos uno, no fue tanto Pero hay que ser fiel al equipo Bueno amigos, pues ya saben Quédense, va a haber también literatura Van a estar las ricarderías De Richie que viene aquí llegando A la cabina Y pues los saludamos este sábado 13 de febrero Gracias por estar con nosotros Vamos con música y regresamos Y que no se vayan ¡Suscríbete al canal! 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 forman el lugar donde nosotros podemos existir, y cuando vibra este lugar, este lugar de espacio-tiempo, se le llaman ondas gravitacionales, es un poco complejo de explicar y entender, pero hay muchos libros, muchos videos donde uno puede entrar, y lo padre de esto es que son muy importantes por lo siguiente, nosotros conocemos solo el 5% del universo, es lo que hemos visto los seres humanos hasta ahorita, nos falta el 95%, y conocemos lo que podemos ver a través de la luz y de todas sus formas, no solo la luz visible, sino los rayos X, las ondas de radio, la luz infrarroja, pero solo lo que podemos ver a través de la luz es lo que conocemos, hay muchas cosas en las que la luz no rebota, entonces resulta que con estas ondas gravitacionales vamos a poder ver cosas que no podíamos ver con la luz, entonces a través de cómo estas ondas se trasladan a través del universo, vamos a poder saber dónde hay otro tipo de formas de la materia y cosas así, digamos que tenemos un nuevo sentido para ver el universo, como si tuviéramos la otra nueva vista, diferente para verla, y es muy importante, lo lograron esta gente de LIGO se llama, que es interferometría láser de ondas gravitacionales, participaron 15 países en investigación, más de mil científicos, y pues bueno, es algo que realmente es muy importante y lo quería comentar con ustedes, ¿qué les parece? Oye, pues súper interesante este descubrimiento. Así es, lo chido es esa capacidad que vamos a tener para darnos cuenta que el vacío no está tan vacío, ¿no? Exacto. Y que ahí en el universo hay muchas otras cosas que no estamos alcanzando a interpretar todavía y que pues seguramente nos van a ayudar a podernos mover mucho más fácil dentro de las dimensiones que forma nuestro universo y pues… Claro, inclusive los hoyos negros, como su nombre lo dice, nunca los hemos podido ver, porque la luz no alcanza a volver de un hoyo negro, el hoyo negro lo absorbe, y a través de estas ondas gravitacionales van a poder ser, digamos, vistos de manera directa, porque habían sido vistos indirectamente. Nada más que la gente se eche otra revisadita interestelar, ¿verdad? Porque algo así, por ahí va la cosa. Hasta la piel chinita se me puso muy malo, ¿qué opinas? No, pues un gran avance, ¿no? También el descubrimiento que nos está platicando Meño, y yo creo que es un paso más para lo que sigue, ¿no? Como dices, al rato a lo mejor ya se va a poder ver lo que hay en otras dimensiones. Claro. Viajes en el tiempo y cosas así, es ciencia ficción, ¿no? Bueno, se me hace que vamos a estar muertos para cuando eso pase. Exacto. Pero bueno, perdida, sabemos que va a pasar y eso ya es algo. Se comunica en el 439-1842 para si tienen alguna opinión acerca de este tema, y pues vamos a continuar con más música, música de Soda Estéreo, para celebrar el gran concierto de anoche. Muy bien. Número 3 Florecente azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances Una vuelta más Entera Nena, tal vez fui Un sueño de otro Un rumbo incierto La verdad es que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí Temblando frágil en la multitud Y la espero Primavera cero Primavera cero El avión se va Recuerdos del futuro juntos Coles suenan a la distancia Te espero Como va a la distancia Gracias por ver el video. Primavera cero. Primavera cero. Primavera cero. Primavera cero. Primavera cero. Comunícate con nosotros al cuadro treinta y nueve dieciocho cuarenta y dos. Métrica Radio. Contáctanos. Después de un éxito que tuvo con el Topo, con Montaña Sagrada, pues ya se sentía preparado para hacer la gran película que todo el mundo esperaba. Y pues para hacer esta gran película necesitaba tener a su alrededor a la gente importante de esa época. Y de este documental trata de eso, de la búsqueda de estos personajes que creía que aparecieron en la película. Y pues la verdad que es muy interesante, porque tenemos a uno de los personajes principales, a Salvador Dalí, que iba a ser el emperador del universo. Pues ya con eso, pues ya con eso es un adelanto. Y tenemos también a Mick Jagger como uno de los personajes. Tenemos a su hijo, que iba a ser el actor principal de la película. Y tenemos también a un grupo de escritores y de guionistas y expertos en efectos especiales. Para que sean esta gran película que nunca llegó al cine y se quedó en un libreto, ¿no? En un guión. En un guión nomás, ¿no? Pero de qué iba a tratar la película. Es una adaptación a un libro. Esa es la adaptación de un libro que se llama Las Dunas. Y pues bueno, él quería hacer una película inclusive de diez horas, ¿no? De diez horas y la gente en esa época, pues ahorita no está preparada menos en esa época, ¿no? Y muchas casas productoras pues le negaron, ¿no? No quisieron apostar por su proyecto, pero pues iba a ser un proyectazo, ¿no? Ah, también en la música iba a estar Pink Floyd. Y no, pues no manches, imagínate, iba a ser un película. Va a ser el Dream Team, ¿no? Y ya sabía, me decías ayer que ya se había ido a convencer a muchos de las personas que al principio decían, no, pues yo no conozco a este tal Khodorovsky. Y por ejemplo, Pink Floyd me decías, ¿no? Que decían, pues ellos en su máximo esplendor. Y decían, ¿y tú qué? Pues como que, ¿qué? Ya cuando les explicó de lo que se trataba el asunto, pues accedía, ¿no? Sí, 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 sí. Los labios, sí. Pues el poder de convencimiento que tiene Khodorovsky, ¿no? Y pues en esa época, como tú dices, o sea, era conocido, pero no tan conocido como ahorita lo conocemos, ¿no? Y pues batalló al principio para encontrar a estos colaboradores en su gran película. Y bueno, el mensaje que nos deja este documental es que al no haber hecho esta película y haber dejado tantos bosquejos de lo que era la película, vestuarios, escenografías, naves, como era una película de ciencia ficción, la fue dejando en Hollywood, ¿no? Y también dice que muchas de las películas que actualmente conocemos como grandes éxitos agarraron ideas de ahí, porque salen partes de las películas donde él había dibujado eso, él había hecho esos guiones, esas cosas. Por ejemplo, tenemos Star Wars. Los bocetos. Ajá. Star Wars, Alien, Prometheus. Dunas. Este, Dunas, pues, de David Lynch. De David Lynch. Y luego, que después con el tiempo se la dieron a él y él así quedó como que no, esto no es lo que yo me imaginaba. Oye, Bo, ¿y dónde podemos encontrar el documental? ¿Alguna página de internet o...? Pues en las plataformas de películas, ¿no? Que ahorita están muy de moda y pueden encontrarlo muy fácil de buscar. Dunas de Jodorowsky. De Jodorowsky. Es un documental 100% y muy recomendable por, no sé, o sea, no te ibas a imaginar que Salahordal iba a aparecer en una película. Sí, bueno. Y qué padre de, qué padre que es una manera tal vez buena de entrar a Jodorowsky, si no lo conoces, una manera un poco light, para ya después ir entrando más en el mundo y terminar en sus libros que ya están un poco más complejos, pero es una padre manera de entrarle, ¿no, Mirce? Así es, este, oye, ahorita precisamente por lo que me platicabas ayer al respecto de este tema que ibas a traer el día de hoy, me puse a ver Dunas de Marshall, de David Lynch. Ya quiero sacar a un jugador de fútbol americano aquí, ¿no? De David Lynch y le estuve recordando y, o sea, me venía a la cabeza todo lo que habíamos comentado. Dunas es muy parecido en muchas maneras a Star Wars también. Sí, claro. Este, y muchas de las ideas que vienen ahí, o sea, tú ya no sabes de quién es la cosa, ¿no? O sea, es una mezcolanza de ideas y de cosas que, que pues a final de cuentas se han ido posicionando en el imaginario de las personas, pero pues lo bueno es que, o no lo bueno, sino la cuestión es que estamos fijamente enfocados en ir hacia eso, ¿no? En irnos hacia el exterior, hacia el espacio, no creo que nos vayamos a detener hasta lograr surcar esas aventuras. Claro, ¿no? Y es bonito porque siempre el buscar hacia afuera también es buscar hacia adentro y Jodorowsky antes que nada es un maestro de la vida, es un maestro que, que se ha dedicado muchísimos años a tratar de curar a la gente, de, de, de hacernos ver las cosas que a veces no vemos y de disfrutar la vida. Así que, pues no se pierda el documental y no se pierda nada de Jodorowsky, lo más que puedan conocer acerca de él, sus libros en particular, pues aquí en Métrica Radio lo recomendamos, ¿no? Así es, y pues continuamos con más del programa, vamos con música y regresamos aquí en Métrica Radio. ¡Gracias! 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 Transmitiendo desde el Campus Universitario Uno Radio Universidad Con 25.000 watts de potencia 106.9 FM Continúas escuchando Métrica Radio 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 Y en el mismo día, en línea, gracias a esta nueva ley que se aprobó, yo creo que vienen de una manera más ligera y más ágil para poder contratar y despedir personas, porque también esto hace muy poco competitivo el mercado de nuestro país, es muy rígida la ley que mantiene los trabajos y lo que se supone que está hecha esa ley para que le dé a los trabajadores ciertas cosas, ya no se cumple, ya es obsoleta, entonces a pesar de que es una muy buena ley donde se busca mucho el bienestar de los trabajadores, también lo convierte al trabajo en una situación muy difícil de poder estar dando y se da trabajo de manera informal en muchas maneras, entonces es mejor que sea un poquito más laxa, un poquito más tranquila esa ley, que tenga mucha más flexibilidad, pero que haya mucho más trabajo, que se puedan ofrecer muchas más fuentes de trabajo de una manera más sencilla y que también las personas que buscan hacer su propia empresa la puedan hacer de una manera mucho más fácil de constituir y barato. El movimiento emprendedor en Chihuahua está bien fuerte en este momento, les informamos que esta semana vamos a tener una sesión de estudio de emprendedores anónimos que se va a llevar a cabo en el YouHoop, ahí en la Independencia y Canal, va a estar bien suave, la presenta mi compañera Cindy Ortega, a quien le mandamos un gran saludo, una gran chica que tiene mucho potencial, que está detonando de manera bárbara y nos va a estar ahí dando un taller de técnicas comerciales, la primera sesión de estudio de emprendedores anónimos que se va a llevar en este febrero y para la próxima semana vamos a tener la sesión de recuperación que va a ser el miércoles 27, pero también el 18 de este mismo mes vamos a tener la sesión de Social Valley de este mes, donde vamos a hablar acerca de empresas verdes, para todas las personas que tengan una empresa verde pueden ir el 18, van a ser a las 7 y media de la tarde estos dos eventos, el 15 y el 18, 15 emprendedores anónimos, 18 Social Valley, 7 de la tarde y ahí los esperamos en el YouHoop, donde están pasando grandes cosas en cuestión de emprendimiento. Oye Richi, ¿algún teléfono donde se puedan comunicar para los eventos que estás mencionando? Sí, cómo no, les podemos pasar información aquí en el teléfono 614-141-1082 y pues también en nuestras redes sociales y nuestra página tendremos información de lo que va a estar sucediendo. ¿Y tiene algún costo? No, son totalmente gratuitos. ¿Mañana qué horas es? ¿Mañana? No, 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 es el lunes a las 7 y media de la tarde, técnicas comerciales con Cindy Ortega y el 18 que es jueves va a estar la actividad de Social Valley, que es una comunidad de empresas sociales, va a ser a las 7 y media también y se va a tratar de un panel acerca de empresas verdes y cómo poder enfrentar bastantes cosas. Muy bien Richi, si oye excelente tu tema, primero parece el paraíso y todo lo demás, qué padre, porque todos los que quieran emprender, anímense, no están solos, están estos grupos donde pueden hacer conjunto con ellos y pues no sé, qué bueno, qué bueno que todo esto se esté generando en Chihuahua. Y regresamos aquí con más de Métrica Radio, después de escuchar las ricarderías este sábado 13 de febrero y también tuvimos un evento la semana pasada, no me iba a lo de música. Claro que sí, estuvimos ahí en la Casa Vieja, se llama, la conoce ahí la gente, la gente under. La chavalada, los chavos, muchachos. Está ubicada ahí en la Octava y Mina, cerca de la Quinta Gameros, estuvo presentándose. ¿Es un lugar público o es un lugar de una persona? No, mira, es como que el dueño les presta el lugar, se me figuran, no estamos bien, porque no hay venta de bebidas ni nada, el evento tú puedas meter tus bebidas. Estuvo muy padre el evento porque se presentaron bandas independientes de aquí de Chihuahua, estuvo ahí Egnan de Musicians, presentándose, ahí tocando temas de su nuevo disco que está por salir y pues previa a su presentación de allá en el DF, iban a estar, yo creo que ya tocaron. Iban a grabar un video también, ¿no? Este sábado o el viernes creo fue, ajá, en Bajos Circuitos, se llama el foro allá en el DF, pero aquí el evento estuvo muy bueno, también estuvo unos chavos que llaman Paul y Carlos, ¿verdad Richie? Sí, claro. Y también estuvo Parábolas del Bosque, también otra banda muy buena, y también los que nos impresionaron fue Exnovias, que es el proyecto alterno de Diego Puerta, mejor conocido como Dromedarios Mágicos. El Dromedarios. Y un chico que se llama Magiobus, a él yo no lo había escuchado, pero traen un proyecto en vivo que está muy suave, se llaman Exnovias. Alberto. Está recomendable. Qué chido nombre, ¿no? Por una banda. Exnovias. Exnovias, así es. Y pues el foro lleno, muy buena vibra, mucha banda que pues a gusto, no pasándose la gusto. Bien buena banda. Sí, y pues esperemos más eventos de estos, Richie. Claro, y que nos inviten para poderles dar esta difusión y también para poder cubrir pues a todo el talento chihuahuense que pues aquí con nosotros cuenta con un espacio para su presentación de material. Y bueno, en otros temas también se confirma nueva fecha de Guns N' Roses para los seguidores. ¿Se abre una nueva porque se agotó? Se agotó la del 19, entonces abre el 20 de abril, empieza la preventa a partir de este lunes para los socios de Banamex, es esa preventa y el martes 16 comienza General. General. En el Foro Sol, ¿no? 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 Imagínate, era ese gran concierto, ¿no? Que posiblemente ya no vuelven a juntarse, ¿no? O sea, nada fue así como una reunión para los fans. Para ganar una lana. Una lanita que andaba necesitando ya Slash porque ya Slash estaba hasta tocando con Paulina Rubio, ¿no? ¿No se acuerdan? O sea, ya. Oye, pero también la banda que sacó después, la Velvet Revolver, estuvo bastante buena, Sí, estuvo chato. Pero es que como que a Slash siempre le gusta andarse relacionando con vocalistas que tienden a destruirse, ¿no? Sí, claro. Sí, ya Slash estaba bastante quemado, ¿no? No se diga el cantante. Axl Rose también. Axl Rose también. Haciendo un espectáculo ya medio del grande. El único que como que ya siempre fue un buen músico fue el bajista, ¿no? Este Dove creo que se apelló. Oye, toda esta serie de giras empezó por el Festival Coachela, que va a ser su primera presentación, su primer reencuentro. Y de ahí pues ya se agarraron todos, ¿no? Para... Estuve leyendo que la esposa del bajista Dove fue la que ahí como que armó las cosas y es la que los mantiene a todos como que fuera de las drogas y toda esa onda. Morale. Entonces, les mando un saludo a la esposa del bajista que... Es como nuestra Conan. Es como la niñera. Anexó a toda la banda, ¿no? Entonces, meño. Sí, sí. Se puso ahí de enfermera, creo. Y no deja que nadie toque nada. Entonces, gracias a ella tenemos en el foro sola a González. La que controla los barbitúricos ahí. Oye, una banda que se caracterizó en su época por ser un... O sea, en el escenario se presentaban a las 10, ¿no? Anunciaban, pero se presentaban hasta las 12. Y a veces que Axel salía del escenario, cantaba dos, tres canciones, se enojaba y se iba. Un completo desastre. O sea, el público así. A ver si no vuelve a pasar eso, ¿no? No, no, esperemos que lo que... Que sea una reunión profesional. Una esposa de la oficina, tenga razón y... Ha de ser psicóloga o algo así para... Ojalá estén sobrios en el escenario, ¿quién sabe? Nunca lo han estado en aquellos años. Nunca estuvieron sobrios. Pero bueno, el que tenga la oportunidad de irse al DF y verles, pues es una oportunidad única. Una pregunta, ¿quién recuerda haber visto los ojos de Slash en alguna presentación en un vivo? Y sin sombra y sin pelo en la cara. Oye, estaba alucinando. Es un misterio. Era medio Mexa o algo así, era latino. Sí, es que está latino. Es como que puertorriqueño. Oye, te lo topas en el supermercado y ni lo reconoces, ¿no? Sí, sí. El pelo en la cara. Sin su disfraz. Es como si trajeron una máscara, ¿no? Nada más de repente piensas, mira, ahí está esta Amanda Miguel y nada. Una foto, una foto. El hijo de Amanda Miguel. También la puedes confundir con Cher o cosas así. Bueno, pues láncense, ¿no? Oye, yo creo van a abrir más fechas, ¿no? Después de que vieron tu igual un éxito, ya dos fechas en el foro es algo importante y a ver si toca lo más cerca como Monterrey para poder ir. Va, va, va. Oye, tenemos a Babel Jordán en línea, de Algarabía, con su tema de insultos en otras lenguas. Babel, ¿estás? Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Babel? Muy bien, muy bien, aquí, esperando su llamada. ¿Qué tienes preparado para mañana, 14 de febrero? ¿Dónde vas a celebrar? Uy, no, yo creo que me voy a ir a ver al Papa. Está bien, puro amor, puro amor. Oye, ¿cómo no? O sea, a lavarme la boca después de esta sección. Sí. A que les perdone todas las ediciones que han sacado, Babel. Sí, sí, todo esto. Yo tengo, alguien tiene que ir en representación. Oye, ¿y te tocó irte de rodillas hasta la villa, Babel? No, hombre. Oye, ¿ahorita cómo está el tráfico allá? Está impresionante. Pues, o sea, sí hay mucho tráfico y aparte hay muchas estaciones cerradas y hay ley seca, que es lo peor. Uf, Aleo. No, pues acá te habilitamos, Babel. Voy a tomar el primer avión para irme por aquí. O sea, que me imagino que mucha gente está cruzando el estado de México a Morelos a comprar algo de pistito. A comprar, a comprar algo de bebé para pasar este 14. Órale, qué chido, mi Babel. Oye, pues nos quedamos picas el sábado pasado con el tema de los insultos y traemos ahora insultos en otras lenguas. Sí, pues cuántas veces no nos ha pasado de que estamos de viaje y queremos acá, nos pasa algo y queremos decir también una grosería o alguien nos hace algo. Que es muy famoso que te asalten en otros países. Claro. Y poder mentarle madre a gusto a alguien, ¿no? Que se vaya de perdida con una mentada de madre además de mis cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, justo en la Algarabía 137, el del King de las Razas, que tenía una cortada bellísima también. Claro. Le dedicamos un artículo al diccionario internacional de insultos. Entonces, les voy a decir unos ejemplos, ¿no? Imagínense que ustedes andan por Alemania, ya ven que luego suelen ser muy fríos y todo. Hay un insulto que se llama, bueno, no sé, se dice Dunkelbuncher. ¿Cómo? Dunkel, Dunkelbuncher. Dunkelbuncher. A ver, Bobby, ¿tú qué eres alemán? Danke, Sean. Prost. Dunkelbuncher es un insulto para alguien que solo tiene sexo con la luz apagada porque es muy feo de cuerpo de todo. O sea, alguien que se avergüenza de su cuerpo. Ajá, alguien que se avergüenza de su cuerpo y que solamente lo hace con la luz apagada. Sí, yo conozco. Y vestido. Ese es en alemán, ¿no? Pero si ya andan, digamos, ahí por la zona del Medio Oriente en árabe, hay un insulto que es aire y le lleva a atac. Claro. No, si suena feo, si suena feo. A aire y le lleva a atac. Es que te apuñaló un pene. ¿Cómo? ¿Te apuñaló un pene? ¿Qué es eso? Que te apuñaló un pene. Aquí yo también lo había escuchado en un alburece. Solamente, ¿verdad? Sí. Solamente. Pero también los insultos, así como saben, nosotros creemos que hay una relación directa entre el lenguaje y la cultura, o sea, la traducción literal de los insultos nos dicen mucho sobre la que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en búlgaro se dice grosna cicato salata, que es como, eres feo como una ensalada, y la verdad lo siento. Aquí le pegó a Medio. No, 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 lo entiendo, lo entiendo muy bien. Acuérdense, grosna cicato salata. Grosna cicato salata. Así le vamos a decir, el grosna la vamos a decir ahora. Sí. Este, en catalán, ahí está el... Eso va a estar bueno. Sí, el cul de olla. Entonces, es inútil, es una persona inútil que no sirve para nada. ¿Pero cómo se dice en catalán? En catalán es cul de olla. ¿Cul de olla? No les voy a decir la traducción literal. Por respeto a los radioescuchas. O sea, hay una en armenio, que fue una de las que nos causó más shock cuando estamos haciendo la investigación, que es cac o delixón. Bueno, que te dicen, perro, come cacas. También se usa aquí en México. Sí, no, está buenísimo lo que sigue, porque en vietnamita se dice Ahí les va, ahí les va la traducción. Es come bello púbico con dip saladito. ¿Qué? Todo el que pica, may and long day chamoy. ¿Con chamoy? Dip saladito. Así es. Que te comas un como tu ensaladita de vellos públicos y lo remojes con dip saladito. Dip saladito. Con dip saladito. No con cualquier dip, con un dip saladito. Oye, está bien elaborado, ¿no? Ese insulto. Sí. Tanto año de comunismo nos volvió locos. Y bueno, o sea, tenemos una recopilación, ya ven que nos encanta hacer todas estas cosas, entonces los invitamos a que revisen la edición 137, que está dedicada a las razas, a nuestros movimientos y, por supuesto, a los discursos en otras lenguas. Ya está, ¿eh? Ya está aquí en Chihuahua, ya me lo tope ya también ahí en una tienda muy conocida, Sambors, para que vayan y la adquieran. Y nos puedes mencionar, Babel, ¿dónde más podemos adquirir esta revista y también en la página de internet? En la página de internet www.algarería.com Ahí también pueden hacer su pedido para que se los lleven directito a su casa, no tengan que salir, hacer el esfuerzo de salir, les llegan a la puerta de su casa, en Sanborn, Walmart, Punta del Cielito Querido, y en los puestos de periódico, por supuesto. Para que no se pierdan esta edición de Algarabía y todas las que vengan y que estamos celebrando 15 años, ¿no?, de Algarabía también. 15 años estamos celebrando este año, viene una edición muy bonita para junio, que es el mes en el que cumplimos los 15 años y ya. Perfecto, Babel, pues muchas gracias por estar con nosotros en un programa más. Te saludamos y gracias, es siempre muy grato hablar contigo, Babel. Para mí también hablar con ustedes, que les vaya bonito. Bye, abrazos. Chao, Babel. Bye. We just got back from Babel, it's such a great little town. We ain't got time for that now. We just got back from Babel, what a great little town. We ain't got time for that now. We ain't got time for that now. I changed the details, but the story's based no slick. On a bunch of shit that really happened to me. Played up the parts where I look at social summit. Whatever I do, I always do it truly. You may not know that it's all just a net. You can't believe that the world is still flat. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!